Evangelio de hoy, lunes ¿Estás preparado? Mateo capítulo 25, verso 13 Así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre En una noche oscura y estrellada, en un pequeño pueblo rodeado de colinas, había una gran celebración Se anunciaba la llegada del Esposo, un evento esperado y anhelado por todos Diez vírgenes se prepararon para recibirlo con sus lámparas encendidas, iluminando la oscuridad con destellos de luz dorada Cinco de ellas, precavidas y previsoras, llevaron consigo frascos llenos de aceite extra para sus lámparas Mientras que las otras cinco, confiadas en la provisión inicial, no se preocuparon por llevar más que lo necesario Se podía sentir la tensión en el aire mientras esperaban la llegada del Esposo Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, pero el tiempo pasaba y el Esposo no llegaba Las vírgenes comenzaron a sentir la fatiga en sus cuerpos y la incertidumbre en sus corazones De repente, en la distancia, se escuchó el sonido de tambores y trompetas anunciando la llegada del Esposo Las vírgenes, emocionadas y ansiosas, se prepararon para recibirlo Pero mientras las lámparas de las vírgenes previsoras brillaban con intensidad, las de las otras comenzaron a parpadear y a apagarse lentamente El pánico se apoderó de ellas mientras se daban cuenta de que su aceite se estaba agotando rápidamente Corrieron con desespero en busca de más aceite, pero ya era demasiado tarde Mientras intentaban reavivar sus lámparas, el Esposo llegó y las vírgenes previsoras entraron con él a la fiesta Dejando atrás a las otras en la oscuridad Las lágrimas de arrepentimiento y desesperación inundaron los rostros de las vírgenes descuidadas mientras golpeaban la puerta que ya se había cerrado Pero ya era demasiado tarde El Esposo les dijo con tristeza Les digo la verdad que yo no las conozco Reflexión Querido amigo y hermano Hoy vamos a reflexionar sobre la profunda enseñanza que encontramos en la parábola de las diez vírgenes Esta historia nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de estar preparados y vigilantes ante la venida del Señor Así como las vírgenes precavidas llevaron aceite extra para sus lámparas Nosotros debemos estar preparados espiritualmente para ese encuentro ¿Qué representa este aceite en nuestras vidas? Podemos entenderlo como nuestra relación personal con Dios Nuestra fe, nuestra devoción y nuestra vida de oración Es el aceite de la intimidad con él que nos fortalece y nos sustenta en los momentos de prueba y dificultad También nos advierte sobre el peligro de la complacencia y la negligencia espiritual Las vírgenes descuidadas no estaban preparadas para la llegada del Esposo Y se encontraron excluidas de la celebración Esto nos hace reflexionar y evaluarnos si verdaderamente estamos cultivando una relación íntima con Dios ¿O será que más bien estamos descuidando nuestra vida espiritual? Debemos estar siempre alerta y vigilantes Listos para recibir al Señor en cualquier momento Cultivando una fe viva y activa A nutrir nuestra relación con Dios a través de la oración La lectura de la palabra La intimidad con nuestro Padre Celestial Y mantener buenas relaciones con nuestro prójimo Mantener encendida la lámpara de nuestra fe Es un trabajo diario, constante y firme Ya que las diferentes situaciones adversas que llegan a nuestra vida Pueden apagar ese fuego que ha sido depositado en nosotros La palabra de Dios en la segunda carta enviada a Timoteo El apóstol Pablo le recuerda la importancia de avivar el fuego del don de Dios que nos ha sido dado Es por esto que no podemos descuidar esta salvación tan grande Que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ofreció como un regalo gratuito Pero que debemos cuidar con diligencia En Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído Para no apartarnos del camino que Dios nos señala Debes estar alerta y pedirle al Espíritu Santo Que te muestre aquellas cosas que te han alejado de la verdad de Cristo Y te guíe en el camino correcto para que cuando el Esposo Es decir, nuestro Señor Jesucristo venga como Rey Podamos entrar con alegría a la fiesta eterna en su presencia Las vírgenes prudentes demostraron sabiduría al llevar aceite extra para sus lámparas En nuestras vidas también necesitamos sabiduría para planificar y tomar decisiones Que nos ayuden a mantener nuestra fe encendida y nuestra esperanza viva Mientras esperamos su regreso Cada virgen estaba preparada por sí misma No podían depender de la preparación de los demás De manera similar, cada uno de nosotros debe tomar la responsabilidad de cultivar su propia relación con Dios Y estar listo para encontrarse con Él en cualquier momento Es mi deseo que esta reflexión nos inspire a ser como las vírgenes precavidas Llenas de fe y preparadas para encontrarnos con nuestro Señor cuando Él venga Que nuestro corazón esté siempre encendido con el fuego del Espíritu Santo Revestido de amor y la esperanza que vienen de Dios Y que vivamos cada día con la certeza de su venida Que el Señor nos encuentre listos y preparados cuando Él regrese Y que podamos entrar con gozo a su presencia Para disfrutar de la plenitud de su amor por toda la eternidad Oración final Inclina tu rostro y oremos juntos Amado Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti Reconociendo nuestra necesidad de tu gracia y tu guía en nuestras vidas Le pedimos Señor que nos ayudes a ser prudentes y diligentes En nuestra espera por la venida de tu Hijo Jesucristo Ayúdanos Padre para que podamos estar siempre preparados Atentos y vigilantes como las vírgenes prudentes de la parábola Ayúdanos a cultivar una fe sólida y una relación íntima contigo Para que podamos estar listos para encontrarnos con Cristo En cualquier momento que Él regrese Fortalécenos Señor para resistir las distracciones y las tentaciones del mundo Que puedan apartarnos de nuestra espera diligente Que nuestra espera en la venida de Cristo Nos inspire a vivir vida de santidad y fidelidad Mientras aguardamos con paciencia su regreso glorioso Nuestra oración hoy es que tu Espíritu Santo nos guíe Y nos capacite para ser testigos Fieles de tu amor y de tu verdad En un mundo que tanto necesita de tu luz Que nuestras vidas reflejen tu gracia y tu bondad Que podamos glorificarte en todo lo que hacemos Mientras esperamos la bendita esperanza De la venida de nuestro Salvador Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Nuestro Señor Jesucristo Quien prometió volver por su iglesia Amén y Amén Querido hermano y amigo Hoy te desafío a estar preparado y vigilante en tu vida espiritual No postergues tu relación con Dios Ni dependas del aceite de otros Y no cultiva una fe viva y activa Esta reflexión te motive a tomar acción ahora mismo A encender la lámpara de tu fe con el aceite de la oración La palabra de Dios Y la comunión con los demás creyentes Que estés preparado en todo momento Para recibir con alegría al Señor Y entrar con Él a la fiesta eterna Si has disfrutado de este contenido Y deseas seguir recibiendo más inspiración Y crecimiento espiritual Te animo a que te suscribas Y le des like a este contenido Y hagas parte de nuestra comunidad A través de los diferentes canales Que te ayudará a crecer Y a mejorar en todos los aspectos de tu vida Al suscribirte y darle like Estás ayudando a llegar a más personas Que puedan beneficiarse de este contenido Juntos podemos crecer Y compartir más luz y amor con el mundo Gracias por tu apoyo Y que el Señor te continúe bendiciendo abundante Bendiciones diarias para tus hijos Una poderosa herramienta Para declarar diariamente La gracia y el favor de Dios Sobre la vida de las nuevas generaciones Es hora de empezar a pronunciar Bendiciones diarias para tus hijos Adquiérelo en Amazon.com